Para poder competir en el mercado, muchas empresas agropecuarias aumentan las zonas de trabajo. Pero solamente con un aumento de las zonas no basta. También la modalidad más eficaz tiene que ser adaptada a las exigencias cambiantes. Nuestros arados Brabant semimontados Eurodiamant y Variediamant fueron concebidos para empresas mayores y modernas que quieren aumentar especialmente su productividad sin renunciar a la alta calidad de trabajo y el uso sencillo. El Eurodiamant y el Variediamant son un buen ejemplo para demostrar que un enorme rendimiento por área de los arados no significa menor maniobrabilidad. Hasta en cabeceras angostas se dejan girar ininterrumpidamente y se puede arar de cercas, zanjas o acequias y límites de campo. Pero especialmente en parcelas grandes con distintas condiciones del suelo y del tiempo, el cambio sencillo de la anchura de trabajo es un gran alivio. Cuanto más grande el arado, tanto más grande el rendimiento del tractor y tanto más grande las fuerzas mecánicas ejercidas en el material. Por eso es evidente que los constructores de Lemken han fijado especialmente atención en la alta estabilidad del armazón del arado y todos los elementos. Desde el depositante de fertilizante, ajustable sin herramientas, hasta el seguro de sobrecarga non-stop, todos los grupos de construcción fueron concebidos para un largo uso y altos tiempos de trabajo. Solamente en el uso práctico es evidente lo fácil que es el girar los Eurodiamant y Variodiamant de 5 hasta 9 surcos. El espacio amplio entre torre de arado y equipo giratorio asegura un ángulo de giro de hasta 90 grados. En esta fase giratoria el arado, accionado sin interrupción y golpes, gira por 180 grados hasta el fijado ángulo de inclinación. El punto de tracción de los arados semimontados de Lemken está situado delante de la articulación de acoplamiento, así más cerca del eje trasero del tractor. Consecuentemente, la línea de tracción es la mejor posible en cada anchura de trabajo, lo cual reduce la carga y se puede ahorrar combustible. La posición de la grande rueda neumática al lado del armazón no solamente es decisiva para la estabilidad y seguridad del arado, sino especialmente ventajosa al arar en zonas límite o al girar. Debido a la rueda lateral, la carga del armazón del arado es reducida y la maniobrabilidad en la cabecera angosta es aumentada, ya que el neumático está más cerca de la rueda del tractor. En los arados de más de seis surcos, el neumático corre, idóneamente, en el interior del recorrido del arado y el campesino puede sin problemas arar hasta la frontera del vecino. En el caso de un suelo con muchas piedras, es recomendable el seguro sobrecarga non-stop. Debido al suave desenclave sin golpes de los cuerpos del arado, tractor y arado son lógicamente protegidos, lo cual no solamente aumenta la durabilidad, sino que posibilita un proceso de trabajo sin interrupciones. El seguro sobrecarga de Lemken trabaja según el sistema patentado, el cual garantiza una continua acción de desenclave. Mientras que en el Euro Diamant se pueden ajustar cuatro anchuras de trabajo mecánicamente, en el Vari Diamant el ajuste de la anchura de trabajo es hidráulico y continuo. El Vari Diamant está equipado con elementos ajustables de fijación bien detallados, cuyos cojinetes garantizan también bajo las condiciones más difíciles una larga duración. El Vari Diamant rápidamente convence por sus cortos tiempos de preparación o descarga y por su uso más flexible. Buques insignias de los arados semimontados Lemken son los modelos Euro Titán y Vari Titán. En los arados de 9 hasta 12 surcos son posibles anchuras de trabajo de 270 metros hasta 660 metros. Para obtener los mejores resultados posibles de arado en esta categoría, los arados están divididos por una articulación en el armazón en un segmento anterior y otro posterior. De esta manera, los segmentos pueden ser ajustados independientemente a la correcta profundidad de trabajo. En esta articulación también está ubicado el dispositivo de avance para el rápido y seguro transporte en la carretera y en el campo. Como accesorio se puede equipar el Euro Titán y el Vari Titán con el sistema de gestión dirigido por ordenador. En este caso, la conducción electrónica del arado perfecciona el complejo accionamiento del viraje para que el conductor se pueda concentrar totalmente en el viraje del tractor. Durante el servicio continuo en áreas extensas, las ventajas de los arados semimontados de Lemken son evidentes. No solo posibilitan un trabajo preciso, rápido y sin complicaciones, sino que producen la decisiva ventaja en la competencia. Gracias. Gracias. Gracias.